Bueno, esto de la idea del programa es importante. Ya vieron que en la anterior secuencia hablamos de la idea del brief. El brief es un escrito puntual que se presenta al cliente para que él conozca todo lo que tenemos conceptualmente escrito de lo que es la propuesta del programa. Y aquí es importante recalcar la palabra programa. Significa escribir antes. Programa significa escribir antes. O sea, lo básico en todas las producciones profesionales es escribirlo antes. O sea, planearlo de manera documentada. Entonces, obviamente no basta la creatividad y la inspiración únicamente de que nos caiga de donde podamos tomarla, sino escribir una vez que nos ha caído esa inspiración. Entonces, la idea del programa es simplemente decir, pues, de qué se trata el programa. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Idea de un programa es decir, de qué se trata el mismo. Por ejemplo, yo voy a hacer un spot publicitario para promover la marca de un café que será distribuido en la región de Jalapa para irlo colocando a través de redes sociales y destacando la frescura y pureza del campo como su esencia orgánica. Esa es mi propuesta del programa. Lo escribo en algún lado y esta es mi idea del programa. Sobre todo para que no se me olvide las pautas principales, hay que escribir muy bien y claramente la idea del programa. Pueden ser varias ideas. No puede ser un spot, puede ser una cápsula, una cápsula informativa sobre el proceso de elaboración del café, por ejemplo, o el proceso de la venta y distribución del café en diferentes puestos o tiendas, etc. Lo que ustedes deseen en un momento dado es la idea del programa. Pero básicamente, si ustedes van a hacer un spot, eso es lo que escribiríamos al principio. Luego, se puede establecer una lema o premisa que te guíe en la inspiración del programa. Por ejemplo, un concepto como todo el verdor del campo se diluye en la sustancia de un café de altura. Y esa premisa es la que va a ir marcando los elementos conforme a lo cual vas a ir construyendo tu discurso visual. Es decir, destacar el verdor, el campo, irlo comparando por diferentes formas que van a dar precisamente en un resultado final que es la sustancia del café de altura ya hecho. O los elementos de la bolsa con el café molido dentro de la envoltura. Después te planteas el género del spot que vas a realizar y su duración. Es muy importante. O sea, debes marcar, porque lo vas a presentar ante el cliente, cuánto va a durar tu spot, qué tipo de género vas a utilizar. Es un spot, por ejemplo, del estilo clip musical collage, que implica un manejo con música primordialmente y poco manejo verbal. A lo mejor un lema por ahí, una voz de un locutor. Pero tiene un énfasis en los recordatorios de la marca del café que se puede llamar jungla, por ejemplo. Y marcas que va a durar 40 segundos. Porque su objetivo es recordar la marca en un momento determinado y con eso es suficiente para una campaña inicial, preventiva de la distribución de este café. Bueno, una vez que ya tenemos delimitado el objetivo de la audiencia, pasamos al ideario de contenido. Pero para hacer la idea del contenido hay que recordar una cosa que vimos en clase. La ecuación de atributos que determinan cómo el producto se va convirtiendo en algo que tiene atributos. O sea, no es el producto de sí, sino atributos que pueden ser lógicos, pueden ser valorales o pueden ser emotivos. Es decir, aquí está en esta gráfica esa ecuación que les expliqué en una de las clases. En la parte de arriba está el triángulo donde está lo lógico. O sea, presentar de una manera lógica en un determinado momento el spot. O sea, desde un inicio, desarrollo final, de manera cronológica. Empieza por la mañana, sigue en la tarde, termina en la noche. O de dónde surge, en este caso, el café, de los sembrativos. Después cómo florece y después cómo se convierte en fruto. Y después cómo se corta y después cómo llega a ser cortado y ya molido. El aspecto del etos, que es el aspecto valoral, que en un momento determinado puede asociarse al producto, como la libertad, la justicia, la belleza. Varios valores que ustedes pueden manejar. Y el pato es que es el sentimiento. O sea, está asociado a la felicidad, a la alegría. A la euforia, al amor. Bueno, ese tipo de emociones ahí lo plantean. Esas tres palabras son, vienen de tesis de Aristóteles, que lo manejaba en su retórica, estudio de la retórica, para cómo construir discursos persuasivos. Después en la parte de abajo pueden ustedes ver aquí, ahí en la parte de abajo, que el spot lo podemos manejar, o el programa lo podemos manejar con comunicación explícita, comunicación explícita o implícita. O sea, explícitamente hablamos del producto o implícitamente nada más sugerimos sobre el producto y al final metemos la marca. Y finalmente, en la parte de esta ecuación, están los atractivos visuales, los atractivos argumentales y los atractivos sonados. Bueno, es importante porque eso va a marcar también la forma como vamos a jalar al público a que le guste el spot. Un componente visual, bonitas imágenes, alta definición, modelos, belleza, etcétera, armonía visual. Un componente argumental, una buena historia, una buena narrativa, una buena secuencia que vaya mostrando algo que les vaya creando expectativas de querer seguirlo viendo. Y un componente sonoro que puede ser una muy buena música. Bueno, esto es básicamente lo que podemos decir de este tipo de elementos de la ecuación. Bueno, después ya elegimos nosotros el tiempo. Aquí pueden ser varios tiempos. Ustedes recuerden que yo sabía que había en la duración de spot uno de 5, puede ser de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos. Ustedes pueden incluso presentarle tres versiones del spot. Uno en 40, como lo que estamos ahorita por construir. Otro de 30 y uno más chico a lo mejor de 10 segundos. O incluso uno de 5 o 6 segundos. Ya sería un poco exagerado decir que vamos a hacer un infocomercial, pero se podría hacer en un momento determinado. Y esto es muy importante. A la hora que construyan el guión, a la hora de las secuencias, mantenga los factores de interés de los cuales hablaba Robert Hilliard en sus textos sobre televisión y producción de spots. Pensar que uno es ganar atención en su spot. Busquen la manera que van a ganar atención, ya sea con lo visual, con lo argumental o con lo sonoro. Dos, mantener el interés. Tres, focalizar el problema o nudo del comercial, el punto fundamental que se va asociando ya al producto. Cuatro, asociarlo a una solución a ese producto, o sea, que vas a ganar con ese producto si lo compras. Y cinco, incitar a la adquisición o la recordación. Y ahora sí podemos pasar a la redacción del ideario de contenido. Bueno, ahora sí ya tenemos los elementos para construir el ideario de contenido. ¿Qué es el ideario de contenido? Bueno, todos los elementos visuales, sonoros, argumentales que va a tener dividiéndolo en tres partes nuestro spot. Y eso puede ser para cualquier programa, no únicamente para un spot, puede ser para una cápsula, puede ser para un programa, para un infocomercial, para una entrevista, para un programa documental, para un programa informativo, un noticiero, o una historia dramatizada, lo que ustedes quieran. Siempre eso es lo que vamos a marcar de manera muy ejecutiva. Bien, decimos en el ideario de contenido que se trata de un spot de promoción de la marca de café Jungla, que en una primera parte llamará la atención por imágenes de su uso en la modernidad, con una mujer bailando en penumbra y introduciendo la secuencia a un bosque que será atractivo visual por la composición. En una segunda parte destacaremos los principales utensilios que se usan para servir y tomar café, destacando que se respeta la naturaleza, atractivo argumental de uso de consumo del producto, o sea, vamos a mostrar cómo se usa el producto para que lo asociemos que una taza, que un lugar donde se caliente, etc. En una tercera parte se recalca su naturaleza orgánica y se remata con el eslogan de que Jungla es un café de altura. En todo momento vamos a estar manteniendo también el atractivo sonoro del spot, remarcando un atributo valorable de tranquilidad, de paz, de armonía y modernidad. Es una producción de bajo costo, pero cuidando la alta calidad de las imágenes. Su nivel de complejidad es 1, nivel 1, o sea, nada más va a requerir un gasto de una voz en off, lo demás va a ser en letreros y las imágenes que se van a tener. Eso pues abarata, abarata en sí la producción del spot. Bien, ahora la siguiente parte de la construcción de nuestro brief es el Storyline, que es como la síntesis de lo que ya hicimos en el contenido, pero nada más para remarcar así como si fuera aún más ejecutivo las tres partes en que se dividen nuestros puntos o cualquier programa de video. En este caso decimos en Storyline muy sintéticamente, primera parte, vemos imágenes de gente feliz y despliegue hacia lugares de sembradíos o bosques. Segunda parte del spot, se combina el uso, se ve la combinación de uso de utensilios para tomar café e imágenes de floración de café. Y tercera y última parte, imágenes de granos de desenlace y campo con remate de marca y eslogan para incitar a la compra. Este es el Storyline. Planteamiento, primera parte. Segundo, desarrollo y focalización específica del punto medular del spot y tercera parte, pues el desenlace y la incitación a la compra. Ese es el Storyline que debe ir en su brief y marca la forma como van a construir ya el spot. Ahora pasamos a lo que es la redacción de la sinopsis larga. La sinopsis larga es poner todas las acciones posibles que pueden ser visualizadas en el programa de video que vamos a realizar. O sea, no es una síntesis, porque hay una sinopsis corta que es una síntesis como un resumen del video ya hecho o el programa ya hecho. No, esta es una preparación desde antes de hacer el programa con todas las imágenes posibles que podamos poner, hasta las que no se vayan a poner, porque depende mucho ya a la hora de la grabación si podemos o no podemos ponerlas. Entonces hay que poner lo más posible que llene precisamente la secuencia del Storyline, primera, segunda y tercera parte, o sea, toda la secuencia que lleva el programa. Entonces ahí vamos a poner, por ejemplo, aquí se ve, la cámara ve un lugar de fiesta, las acciones son eso, lo que ve la cámara. Si alguien habla, nada más mencionar que habla, si algo sucede, que sucede en la acción, se redacta en la sinopsis larga. La cámara ve un lugar de fiesta, bailan varios, se diluye hacia tomas aéreas de bosque, se ve como dos personas con una fogata sirven café que acaban de ser calentados, vemos un agricultor que cuida las matas pequeñas de café en un sembradío, desplegamos imágenes de bosques y campos, campos donde se sienta el café, vemos detalles de la cocina de granos, mientras se puede observar cómo se recogen una parte del proceso de seleccionar el grano, vemos detalles del proceso de producción de café molido, se ven detalles de cafeteras y tazas con café caliente, se ven plantas de café en floración, veo más granos de café que se despliegan, rematamos con la marca de jungle y su slogan. Y hay una indicación final de que las secuencias pueden ir marcadas por descripción de letreos que remarquen la importancia de nuestro café. Y bueno, también una adaptación marginal debe ser que lo más posible es remarcar la frescura del café, el hecho de que es un café para los tiempos modernos y que es orgánico. Esta es la sinopsis larga que nos va a servir ya para hacer lo que sigue, que es la escaleta. La escaleta ya hace escenas, muy en lo general, de las acciones ubicadas ya en tiempo y en columnas, columnas del tipo guión europeo, que es el paso previo, la escaleta que viene a continuación, a lo que es ya el prión técnico. Esta es simplemente lo que acabamos de ver, la sinopsis larga. Todas las acciones posibles de las tres partes que va a recomponer nuestro spot, de manera claramente descrita, lo más que se pueda, esas acciones visuales. Una vez que tenemos ya delimitada la escaleta, es decir, en columna del guión europeo, el tiempo de cada escena con sus acciones descritas, pasamos entonces al preguión técnico, que es ya poner nuevamente en guión europeo el tiempo, el número de escena, las tomas ya detalladas, qué toma es, si son planos generales, si son planos medios, si son planos de acercamiento, en inglés sería si son very long shot, si son long shot o full shot, si son medium shot, si son niche shot, si es close up o extreme close up. Todo eso ya se va poniendo en el guión técnico. En un principio, en una esquina se pone la productora, que en este caso es Genio Naver, la duración del spot de 40 segundos, el título, Jungla de la naturaleza, campaña correspondiente al mes de noviembre, la fecha del demo en que fue terminado y ya para mostrar este spot es el 3 de noviembre, la serie a la que pertenece esta campaña es la compañía Jungla, que es una serie de spots que le van a trabajar a esa compañía por parte de la productora Genio Naver, la distribución en multipataformas, es decir, que va a ser a través de redes sociales, de páginas web y canales por internet y posiblemente móviles, la distribución en multipataformas, de esa manera ahí está planteada, y el guionista y el realizador que es Eugenio Naver. Aquí podemos ver ya el tiempo correspondiente a la escena, lo que dura la escena y del lado derecho lo que se va acumulando según el número de escena progresivamente hasta llegar a los 40 segundos. En la escena se numera en qué espacio geográfico es donde se desarrollan los planos, en este caso nada más es un plano porque es muy chico las secuencias que tiene este spot, y del lado del audio, aquí es muy importante, se pone el track de la música rítmica que inicia aquí y a continuación en las siguientes escenas se pone de que siga, o sea que la música sigue manteniéndose hasta que haya autoindicación en contrario. Entonces pueden notar que, bueno, hay que ir ya así planeando de antemano en este preguión técnico el tiempo para ajustarse exactamente por el número de tomas que se van a hacer y el número de escenas, ajustándose inclusive la duración de las tomas que pueden ser, en este caso para darle mayor ritmo, son en promedio tomas cortas de 3 segundos para darle ritmo y una gran variedad de visualización a este spot. Bueno, ese es ya el preguión técnico propuesto para la grabación. Se llama preguión técnico porque después en la grabación o levantamiento de imagen puede haber alguna variación, algo que no pudieron hacer o algo que se le ocurrió a alguien y que quedaba más vistoso que lo que se había planeado originalmente y entonces ya cambia el preguión técnico para al final poner un guión técnico completo que es ya exclusivamente lo que efectivamente constituye el spot ya terminado. Estas son pues las muestras que hemos dado de todo lo que viene desde la idea hasta el soporte documental que va llenándose con el ideado de contenido, con las premisas, con el storyline, con la sinopsis larga, con la escaleta y finalmente el preguión técnico. Y ahora sí podemos ver cómo quedó este spot ya terminado para ver cómo correspondió al guión. Ese es el soporte documental que tendrán que tener en sus programas. Me lo tendrán que presentar anexado, mandarlo en archivo digital, como si fuera una propuesta de una productora. No me pongan somos estudiantes de FK, sino somos la productora tal y si van a poner nombres pongan su nombre fulano de tal, productor fulano de tal, realizador fulano de tal, guionista fulano de tal, editor, según lo que hayan hecho dentro del equipo de producción. Vamos a ver a continuación ya para finalizar este primer tutorial cómo quedó el spot ya terminado. Este es el spot que podemos ver cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! Café de Altura